El abogado Miguel Bolívar Acuña sostiene que esta ley debe ser estudiada y reformada, la que no solo duplica el trabajo realizado por la policía, sino que también multiplica los actos delictivos en la ciudad. La policía reveló ayer que 4.545 de las 5.685 personas capturadas en lo corrido del año ha recobrado su libertad, lo que equivale a un 80% de los detenidos. Yo propongo y lo hago con autoridad que haya una reforma a la Administración de Justicia para que la policía pueda cumplir a cabalidad con su cometido y para que los fiscales no se vean en la necesidad de poner en libertad a las personas que son capturadas por la policía. Señaló que esto implica que las víctimas se estengan de denunciar. Las víctimas tienen miedo de denunciar porque las personas son puestas en libertad y entonces les quedan los problemas con las bandas delincuenciales. La ley 1709 del Código Penitenciario nuevamente es cuestionada sin que el Gobierno Nacional tome aún cartas en el asunto. Dubis Doria Rivera, de 27 años, fue asesinada el pasado 4 de septiembre de 2011 por su compañero sentimental, quien fue capturado posteriormente por las autoridades. Pero pese a la condena impuesta, Jonathan de la Hoz Mejía podría salir pronto de la cárcel. Situación que es rechazada por los familiares de la víctima, quien dejó dos hijos de 8 y 9 años. Y confiamos que la justicia en ese momento estaba haciendo lo que correspondía, lo que debía. Pero la sorpresa se nos da el pasado 20 de junio, donde el juez le otorga el atenuante de ira e intenso dolor, condenándolo solamente a 10 años y 5 meses de prisión, donde realmente serían dos años que pagaría, concediéndole beneficios y todo esto que se presenta cuando ellos están presos, que por buena conducta, por trabajo, o sea, físicamente serían dos años. ¿De qué nos aterra a nosotros el mensaje que se le está enviando a la sociedad? Pidió ayuda la Fiscalía General de la Nación. Dubis Rivera fue asesinada brutalmente. El homicida le propinó 13 puñaladas y golpes en diferentes partes de su cuerpo. El empresario Cristian Daez afirmó que el superpuerto avanza de manera positiva de cara al futuro de Barranquilla y de la costa en general. Señaló que la sociedad portuaria Cor Magdalena y la DIAN van a tono con el proyecto. Hicieron todos los estudios de ingeniería, tanto de oleaje, sedimentación, corrientes, el canal de acceso, estudios de suelos. Las obras están previstas a iniciar en enero del año próximo. Confirmó que hay personas y consorcios de Barranquilla interesados en participar en este proyecto. Estamos esperando que para diciembre tener las aprobaciones respectivas y poder empezar a construir en enero. Lo que sí es cierto es que es un paso demasiado importante para Barranquilla. Señaló que se espera convertir a Barranquilla en una sociedad portuaria, con el superpuerto y otros alternativos en la vía. En coordinación con la Fiscalía 48 contra bandas emergentes, la policía capturó a Hernán Darío San Miguel Jiménez, conocido con el alias del Viejo Darío, sindicado de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, narcotráfico, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y extorsión. Esta persona conformaba la banda delincuencial de los Bolívar, es un brazo extensivo, por así decirlo, de los rastrojos, que desafortunadamente vienen operando en nuestro departamento del Atlántico, exactamente en el municipio de San Alarga. La policía sostiene que este sujeto habría participado en más de 10 homicidios registrados en dos municipios del Atlántico. Aquellos que no dan la parte de la extorsión, entonces son vinculados con los homicidios, donde se originan algunos homicidios que afortunadamente hemos tenido en nuestro departamento. Con esta captura estamos inclusive esclareciendo más de 10 homicidios, afortunadamente, en el departamento, que no quedan impunes. El alto oficial sostiene que con esta captura se logró frenar la extorsión de la cual venían siendo objeto comerciantes de los municipios de Sabana Larga, Luruaco y Baranoa. La superintendente de Economía Solidaria, Olga Lucía Londoño, reveló cifras sobre el sector de la economía solidaria relacionadas con la región Caribe. La región Caribe es un sector con una participación bien importante a nivel de todo Colombia. En total tiene unas 448 organizaciones, están asociando a más de 247 mil personas y están generando 2.491 empleos. Señaló que las normas internacionales de información financiera juegan un papel importante dentro de la organización para facilitar el acceso directo de la entidad en una ciudad más cercana. La NIF de todas maneras tiene unos beneficios bien importantes y es que la lectura de los estados financieros va a ser igual para todas las entidades, no solamente para Colombia, sino a nivel mundial, pues esto permite también lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Esa es la apuesta del gobierno nacional para poder, digamos, tener una apertura económica. Manifestó que las NIF beneficiarán la lectura de los estados financieros, las cuales serán igual para todas las entidades, tanto para Colombia como en los demás países. El presidente del Colegio Inmobiliario de Barranquilla, Luis Fernando Acosta, explicó el crecimiento de la propiedad horizontal en Colombia. Colombia ha tenido un crecimiento en los tres últimos años enorme en cuanto a propiedad raíz se refiere, no solo en la capital del país, Bogotá, sino en todas las ciudades capitales principales. Solicitó al gobierno nacional la creación de un ente que regule el cumplimiento de la ley de propiedad horizontal. Nosotros le queremos solicitar al gobierno nacional la creación de un ente que regule la propiedad horizontal, un ente que regule a los administradores. En cuanto a las cifras, manifestó que Colombia, en comparación con el resto de países de Latinoamérica, se encuentra ubicado en el último escalafón.